Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa fue la palabra de ánimo que Dios dio a Josué cuando el pueblo de Israel estaba listo para entrar en la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué era el nuevo responsable de llevar a los israelitas hasta su territorio prometido. Era natural que Josué se sintiera temeroso y solo al frente de millares de personas, sin la compañía de su gran líder. Con los grandes desafíos que tenía por delante y las batallas para conquistar Canaán, humanamente hablando, era de esperar que Josué necesitara recibir instrucciones para la guerra, estrategias militares o entrenamiento para atacar fortalezas. Pero no, Josué recibió lo que necesitaba de verdad, valor, la fortaleza de Dios y la certeza de que el Señor estaría siempre con él. Así de grande son el valor y la fuerza que nosotros también podemos sentir. El Dios creador de todo el universo está a nuestro lado y nos ayuda en nuestras luchas diarias. Con Jesús en tu vida, puedes tener esta seguridad y no te sentirás solo jamás. Él está contigo donde quiera que estés. ¿Qué es lo que más necesitas hoy? ¿Cree que lo que más necesitas es la presencia de Dios contigo? Si te sientes con temor frente a alguna lucha, cree que Dios está de tu lado. Ora al Señor, confíale tu vida y todos tus proyectos. Busca la orientación de Dios a través de la Biblia, lee, medita y cree. Llena tu corazón de fe y de seguridad. Confía en el Señor y Él te ayudará en tus luchas diarias. Y cuando ores, no olvides. Señor mi Dios, sé que estás siempre presente en todo momento. Ayúdeme a confiar que todo lo que más necesito está en Ti. Creo que como estás conmigo, no necesito temer el mal ni a los problemas que puedan venir. Hazme fuerte y valiente para vencer en este día contigo a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que estos pequeños devocionales son para edificar tu vida y la de otros. Tú también puedes elaborar tu propio devocional. Si no sabes cómo, te dejo el link en la descripción o en la tarjeta aquí arriba, con algunos consejos para elaborar tu propio devocional. Comparte el video con otros, será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda... Porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.